¿Qué es la plataforma de televisión digital? Desde la tecla menú del control remoto, yo me puedo mover y encontrar un dibujito que tiene la descripción que dice servicios. Cuando yo hago clic con la tecla ok del control remoto, se despliega una serie de opciones con las cuales yo puedo interactuar. Y para hacerlo yo utilizo la tecla de la ruedita del control remoto, la tecla derecha, y me empiezo a mover por las opciones de servicio. Allí podemos encontrar información sobre farmacias de turno, la guía telefónica, noticias de la cooperativa y demás. Cada una de estas opciones tiene información concreta y precisa. Por ejemplo, vamos a ver información del tiempo. Para entrar en alguna de estas opciones, una vez posicionado sobre la opción del tiempo, presiono nuevamente la tecla ok del control remoto. Eso va a buscar el tiempo. Específicamente me va a mostrar, según el usuario, sea de Colonia Carolla o Jesús Mario o Sinzacate, me va a mostrar el clima de esa localidad puntualmente. Y abajo yo tengo la opción de ver climas de las ciudades más importantes. Por ejemplo, Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires. Para salir de esto y seguir viendo las otras opciones, utilizo la tecla X, que está en el control remoto, y eso vuelve a la pantalla anterior. Entonces, así yo puedo seguir viendo, por ejemplo, vamos a entrar a ver la farmacía de turno. Nuevamente me posiciono sobre la información que quiero ver, presiono la tecla ok. Y eso me va a traer información de las farmacias, tanto de Jesús María como de Colonia Carolla. Bien, todo eso lo puedo ver apretando solamente el menú del control remoto. Exactamente. Y vos fíjate que es muy sencillo, porque yo solamente estoy usando la tecla ok y la tecla, tanto sea la derecha o de la izquierda, de la ruedita del control remoto. Entonces, es bastante sencillo. Y para salir, la tecla X. Toda esa información está siendo actualizada también de acuerdo al lugar en donde vos vivís, digamos, y la localización de cada casa. Exactamente. Lo que es importante destacar es que toda la información que aquí aparece, salvo la información deportiva que la estamos levantando actualmente del Dereo y Clarín, todo el resto se genera en forma local. Es decir que los que tengan el servicio de televisión digital en otras localidades no van a ver esta información, sino que es propia de nuestra zona. Jesús María, Colonia Carolla y Sinzacate. Nos pareció interesante porque vos en tu televisor podés entrar y acceder a información, por ejemplo, los números más importantes, llamar a bomberos, defensa civil. Es información que por allí la gente tiene que tener a mano. Entonces, apretando tres teclas en el control remoto vos ya podés acceder a la misma. Toda esta conexión de imagen, sonido, información, tienen que ver con lo que se llama la televisión digital y que te ofrece la cooperativa. Exactamente. Esto es un servicio más dentro de las características de nuestra oferta, que es la televisión digital. Tanto para usuarios que tengan SD como HD, esta información de servicios está disponible. Además de la televisión en sí, es decir, del televisor que cada uno tiene en su casa, lo pueden ver y pueden ver todo este contenido a través de la plataforma, a través de PlayCop. ¿Qué es PlayCop? Bien, en PlayCop vos a estas opciones puntualmente de información de servicio no las vas a acceder ahí porque en realidad en PlayCop vos lo que estás viendo es programación que cada uno de los productores de televisión pone a disposición de sus clientes para que lo vea en cualquier momento, es decir, no en vivo y desde cualquier dispositivo. Puntualmente lo que hicimos desde la página de PlayCop es reunir en un solo lugar el contenido disponible de todos los productores de televisión, HBO, TNT, Space, TIC Sport, ESPN y eso lo que te permite es, además de vos elegir el contenido que querés ver, verlo desde el dispositivo que tengas, sea un teléfono, una tablet y lo podés ver tanto en Jesús Mario o cuando estés en Buenos Aires a través de una conexión de internet. Esto lo pueden hacer desde cualquier dispositivo y también pueden descargar la aplicación de CanalCop. Exactamente, la aplicación de CanalCop lo que te muestra específicamente es la programación, las 24 horas del día que tiene nuestro canal local y eso también lo podés acceder desde la página, digamos que tenga cada celular para descargar las aplicaciones y la podés descargar gratuitamente. Bueno, Juan, imagino que esto implica también un gran trabajo de producción, de prearmado, de programación. ¿Cuántas personas, por ejemplo, trabajan en todo esto que se llama la tele de la copa? Y son muchas, son muchas porque no me arriesgaría a darte un número, pero es un gran equipo y cada pata de ese equipo, digamos, cumple una función bastante específica. Entonces, puntualmente, para lo que estábamos viendo, que es el tema de información de servicios, hay 5 personas trabajando porque eso lleva un gran trabajo de desarrollo, de programación, de prueba, porque tenés que ver no solamente la información que ponés, sino que estéticamente sea agradable, que sea entendible, que los colores que vos uses en la pantalla te permitan leer bien los textos. Entonces, bueno, todo esto lleva un gran tiempo de desarrollo y es justamente el tiempo que los chicos invierten para que la calidad del producto sea muy buena. Bueno, lo importante es justamente eso, ¿no? Que la información y tanto el personal que trabaja es a nivel local. La cooperativa sigue invirtiendo en todas las innovaciones tecnológicas. Y la verdad que predecir que viene en un futuro, cuáles son las actividades que siguen a esto, no se lo puede hacer porque la tecnología es más rápida. Sí, específicamente con lo que son información de servicios, hay varios proyectos muy interesantes que seguramente van a salir a luz en un corto, mediano plazo, porque creemos que esta funcionalidad de poder interactuar, de ver información concreta, también va a abrir el espacio para otras cosas que hoy quizás no son muy desarrolladas, como la publicidad, ofrecer servicios, la venta de servicios y demás. Bueno, ¿cómo sigue trabajando con el tendido de fibra óptica en la ciudad? También una buena novedad, una noticia, es que ya se puede ver Tele 8 y Canal 2 en HD. Sí, dentro de toda la planificación de las mejoras y de la ampliación de los servicios, era algo que había que hacer justamente de mejorar la calidad de los canales de aire de Córdoba. El tendido de fibra sigue adelante, hay una planificación para hacer una obra a gran escala que seguramente en los próximos meses se va a conocer. La idea es poder llegar a todos los lugares de nuestras localidades con la misma calidad de servicio.